Vivas en Macy's tienen el 50-80% en zapatos, ya están sacando bastantes estilos, tienen mucha variedad aquí en mi tienda, por si se quieren dar una vuelta en su Macy's cercana, tienen muy buenos precios, ya hay muy buenas marcas descontadas con el 50%, solo les quería mostrar esto por si quieren aprovechar, tienen el 50-80% en todo lo de Clarence, voy a estar aprovechando aquí porque hay muy bonitos zapatos, hay marcas del Vicente Canuto, Guess, Pexy Johnson, por muy buen precio, si gustan aprovecharlo Vivas, tienen mucha variedad.